Las temperaturas se hicieron sentir este fin de semana en la zona de los Valles Cruceños, nevó en Pucará y Valle Grande. La temperatura más baja que se verificó fue en Valle Grande y Pucará, cero grados. Y eso implicó que tengamos el fenómeno de la nevada en las zonas altas, me refiero a Pucará y Valle Grande sobre todo, donde de hecho no hay ninguna incidencia, ninguna pérdida, ninguna afectación a los cultivos y eso supone que no tengamos ningún problema mínimo de desabastecimiento de los productos básicos de las canastas familiares.